Porque no es fácil verlos crecer Así pasó el día de las madres Alejandra Guzmán recordando a su hija con profunda tristeza que es muy visible en su rostro que por supuesto ha desatado la crítica en las redes sociales Porque no es fácil verlos crecer Alejandra utilizó una frase como cualquier madre podría expresar cuando se hace cargo de sus hijos sin la ayuda del padre Pero al final se acordó que no encaja del todo con su caso y le puso unos adornos Pues la puedo ver crecer por lo menos de lejos Pues como todos sabemos por boca del artista confesó que mandó a su hija a Estados Unidos cuando aún era jovencita por motivos de fuerza mayor ausencia en la crianza de su propia hija Y que vimos replicado por Frida Sofía quien dijo que al menos un día del mes deseaba estar con ella pero sencillamente no le daba la gana de ir a verla ¿Ayuda con los pañales? Por supuesto Aunque en su caso le dejó la chamba a una niñera Definitivamente otro nivel de maternidad Han pasado tres años desde que la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía se quebró y parece que no hay señales de reconciliación a la vista A pesar de los supuestos intentos de la reina de corazones por acercarse a su hija parece que Frida no está dispuesta a pasar por alto y olvidar tan fácilmente todo el trauma que vivió al lado de su propia madre Incluso las canciones más emotivas de Alejandra no han logrado ablandar el corazón de Frida y muy por el contrario las redes acusaron al artista de aprovechar el problema de su hija para lucrar e intentar vender su música Pues si bien es cierto la vemos lamentándose de lo ocurrido ya no vemos el interés por querer sanar la situación La intérprete de Yo te esperaba sostuvo un encuentro con medios de comunicación afuera de la mansión de su mamá la reconocida actriz mexicana Silvia Pinal Según explicó tenía una cita con ella para celebrar el Día de las Madres y entregarle un pequeño obsequio que le compró En sus propias palabras Honro este día y todas las madres Pero ¿cómo exactamente? Oh sí, con un poco de yoga y kundalini Porque ya sabes No es fácil sacarlos adelante, verlos crecer Porque tomar un vuelo y viajar hasta donde vive su hija para reconciliarse no es una buena opción Y agrega Pues la puedo ver crecer por lo menos de lejos Recordemos que Alejandra Guzmán estuvo envuelta en otro caso mediático hace poco tras revelarse que su hija había sufrido tocamientos por parte de su abuelo Pero ella en vez de apoyar a su hija la desestimó y apoyó totalmente a su padre Enrique Guzmán Recordemos que Alejandra en respuesta al comportamiento de su hija decidió excluirla de su testamento dejándole su fortuna a su pequeño sobrino Apolo hijo de su hermano Para muchos el karma le pasó factura cuando se descubrió que su heredero universal no era su sobrino biológico y pues ya sabemos todo el rollo que desencadenó sus declaraciones ¿Y usted cómo celebró el Día de la Madre? ¿Crees que en algún momento Alejandra Guzmán y su hija Frida lograrán reconciliarse? Nosotros siempre te leemos no olvides dejar tu opinión en los comentarios En otros temas Adela Micha se enfrenta a Sofía Rivera por defender a Lucerito ¿Por qué no te metes con una de tu tamaño? Aquí todos los detalles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!